Hombre muy duro Tuvieron que usar el boludo En sus inicios cuando apenas era un joven y maduro Él es Arturo, Beltrán Leiva su apellido Este del jefe lo conocen los que cantan su corrido Padiraguato, tierra de muchos relatos El chamaco y llameador con sus guarachis y sus trapos Los colombianos durten el polvito blanco No es tan fácil acusar las acuditas de mi santo En 2008 Washington lo declaraba Era acusado de meter más de 200 toneladas Varios millones de dólares en efectivo A la bolsa yo me echaba Y puros nuevos sondeados Sin corte Ayer moreno una fiesta celebraba Los cadetes de Linares y también Ramón Ayala Llegó la armada de la fiesta me pelaba Y allá de escolta la Barbie con un R me cuidaba En Cuernavaca los marinos me atacaban Por tierra y el raya y el río rodeaban un sicario me informaba Ay me quebraba y esa batalla ganaba Contestamos una hora de balazos y granadas Me retiro, Beltrán Leiva es mi apellido Saludos para mis carnales que se quedaron conmigo No me quería estar temprano de esta vida Son las cosas del destino